¿Cuál es el panqueque? Mira como acá Ok amor Super 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 nice chili Ok mis muchachones Entonces mira cuando ustedes tienen que hacer Una Tienen que poner una lámpara cualquier cosa ahí afuera Y no hay mucho espacio O sea es muy angustico el espacio Porque no pueden romper más hacia adentro Entonces venden Esa cajita eléctrica que se llama Pancakes No sé como les dirán ustedes pero yo sé que Cuando los voy a ordenar digo un pancake box Entonces Traigo el panqueque, eso es más o menos como Tres cuartos, media pulgadita Tres cuartos yo creo que es lo más profundo que viene Entonces es muy fácil porque usted puede hacer la electricidad Ahí, no necesita esa grandotota Hasta el fondo ok Entonces esa es la que utilizamos en este espacio Porque era muy pequeñito y no podíamos hacer más hueco Teníamos que atravesarnos Hacia el garaje porque eso la parte de atrás Es un garaje entonces ya quedaría la tapa afuera Mirándose por el lado del garaje Entonces utilizamos el pancake Ese es el panqueque Es muy fácil de instalar Lo mismo que las otras cajitas Y mire como está quedando bonito Y si la electricidad siempre tiene que hacerse a código No se salte nada en la electricidad Porque la electricidad es muy delicada Y eso puede haber un incendio El resto Usted ya puede jugar con No se salte nada en la electricidad